Nos encontramos en la ruta nacional número 5, en el kilómetro 159. Hoy a la madrugada, un camión cargado con packs de gaseosas que se dirigía desde Capital hacia la ciudad de Bragado, a lo que es el maxiconsumo, sufrió un desperfecto en uno de los neumáticos del transporte, lo que originó que gran parte del cargamento caiga sobre la banquina. Afortunadamente, los ocupantes del camión no tuvieron ningún tipo de lesión, solo los packs de gaseosas que quedaron tirados sobre la banquina en inmediaciones de lo que es la empresa Amarilla Gas. Muchos vecinos, desde que se enteraron que habían perdido parte del cargamento, han pasado a retirar las gaseosas que varias de ellas se encuentran en perfectas condiciones. Las gaseosas son gaseosas marca Cunnington, que se dirigían desde Capital hacia la ciudad de Bragado, cuando el camión sufrió un desperfecto en uno de los neumáticos traseros, lo que provocó que el cargamento cediera y caiga sobre la banquina. A raíz de esto, como dije anteriormente, muchos vecinos se han acercado para llevarse las gaseosas que quedaron en condiciones. Reiteramos, son gaseosas marca Cunnington, que desde Capital Federal se dirigían hacia lo que es el autoservicio más de consumo en la ciudad de Bragado. Esto ocurrió en las primeras horas de la mañana de hoy, reitero, cuando este camión sufrió un desperfecto en el neumático, lo que originó que perdiera parte de su cargamento sobre la banquina. Reiteramos, esto ocurrió en inmediaciones de Amarilla Gas, cuando este camión desde Capital Federal hacia Bragado sufrió el desperfecto, el reventón de un neumático trasero del lado derecho, lo que originó que, reiteramos, que parte del cargamento quede sobre la banquina y que, bueno, varios vecinos han pasado ya enterados del accidente, han pasado y se han llevado varias gaseosas que, reitero, se encuentran, algunas de ellas, en condiciones. Ahí podemos apreciar algunas botellas completamente llenas, que, bueno, quedaron diseminadas en la banquina de la Ruta 5 en la mañana de hoy martes. ¡Gracias!